bienvenidos a Five Fires YouTube ahora vamos a tener una aventura aquí en Universal Studios Hollywood los vamos a subir al Studio Tram pero va a ser en español el Studio Tram puede subirte en español como tres veces al día el que voy ahorita a subirme es el de 11 30 hola 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 bienvenido damas y caballeros al tranvía con los vestidos universal de buenas buenos días damas y caballeros mi nombre es marco y soy de maracaibo venezuela por favor damas y caballeros tengan cuidado cuando están cerrando las compuertas con los brazos piernas cabezas para evitar cualquier accidente de verdad por favor sienten a los niños pequeños al centro hola mi gente que hubo buenísimas que onda bienvenidos todos al mundialmente famoso aquí en Universal Studios Hollywood soy Carmen Villalobos y algunos ya me conocerán por mis personajes en la serie de Telemundo Telemundo es parte de la familia NBC Universal y como en toda una familia nos ayudamos unos a otros aquí en estos estudios se graban películas de cine de Kelly Clarkson ella fue la ganadora del primer American Idol al fondo de la calle del lado izquierdo es el foro de mi número uno donde filma en el programa de televisión de Kelly Clarkson el show si está en Kelly Clarkson la que está en pantalla ya tiene dos shows acá en Universal del lado derecho están construyendo la tracción para verano del 2020 la vida secreta de tus mascotas desde la pierna del lado izquierdo el foro de mi número 17, 16 y 21 en su interior tiene que ser a los construidos interiores de un centro comercial gigantesco para mantener la emisión de la Superstore con América Ferreira la de Ogilvy 20 en este momento está filmando allá adentro mira los escenarios que tienen allá adentro construidos es un tono de aquí, es un gran espacio 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 de lado izquierdo miren el campamento de Superstore ahí está el camión de vestuario, el de cámara, el de hostilería, el de iluminación, el del sonido y también los camerinos detrás de esa pared de madera de tanto a las estrellas antes de entrar en el foro de año número 21, 16 o 17 a filmar Superstore con dragle en cuartísimo y técnico por supuesto ahí está la puerta medio abierta pueden ver el parte del escenario del lado derecho del lado derecho en el 29 filmaron el programa de televisión Family Feud con Steve Marvy en el 43 y el 44 la oficina que tenía en contrato con los estudios anteriormente eran camerinas para estrellas como Rock Mountain y Doris Day en la actualidad son oficinas donde se reúnen directores, actores, escritores y productores para desarrollar libretos en pantalla la historia de la televisión universal a ver si reconocen algún programa de los filmados acá en los estudios a largo de más de 75 años de historia le habló una entrevista de los automóviles del lado izquierdo mira, 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 ya está mire, un nombre famoso ella estaciona allí del lado izquierdo miren el edificio como el logotipo de Alfred Hitchcock allí funciona la oficina de De Laurentiis Mi amiga Marta de la Dorenti tiene dos días que también ha trabajado. Ya estoy preocupado. Del lado izquierdo. La calle Navallero está del lado derecho al fondo de esta callecita. Simplemente la llenamos con tatías amarillos de Navallero y les hacemos creer que estamos allá. Así nos ahorramos los pasajes. Había escaleras del lado derecho. El panométrico se cena que ven en pantalla. Por ahí pasó el rey, Elvis Crespo. A number 2, Presley, Robert Redd fueron la película de golpe. Arnold Schwarzenegger, Ben Stiller, Jim Carrey y Angelina Jolie en Changelic. Están en esta esquina con dos columnas blancas del lado derecho. Es donde vivía el Frank. Marry Fars tienen el musical Hair Spray Lies de John Waters con Ariana Grande. En esa pared del lado izquierdo representaron a Baltimore. Seahill Ballet. Seahill Ballet. La serie de televisión American Ninja Warrior. Y también escenas de la serie televisión Brooklyn Nine-Nine. Aquí en Brooklyn. Aquí en Brooklyn. ¡Neishaill! ¡Hey! Esta parte del estudio es como estar en las calles de New York, o Nueva York, como le decimos muchos. Lo que se ve en las calles parece Nueva York, pero en realidad estamos en el estudio que tienen frente a sus ojos. ¡Dónde? ¡Dónde? Para lograr esta maravilla del cine no solo se necesitan los estudios, también todo el equipo que está detrás de... ¡No te pongas los letales todavía venezolanos todavía no! ¡Mira aquí dice, aquí dice! ¡Ah! ¡No te pongas todavía! 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 ¡Y por favor recuerden a apagar el... Ahora sí, vas a necesitar los lentes de la dimensión. ¡Abuelita! ¡Agárrate duro! Ok, ¡glasses on everybody! Vamos a irnos con Scarletta Pero sin flash, por favor ¡Y por favor! ¡No flash! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Merakos deyan Phasedan vemx Addries! Vejen sus experimentos ¡Personales! no se vayan drying para el Flip male... ¡Permanezcan sentados en todo momento! Y no! ¡No! Que aquí no funciona... Miren la falla de San Andrés! Estamos en San Francisco, en San Francisco está inspirando la película Terremoto. Y ahora, ¿quién podrá defender? ¡Miren ahí al lado izquierdo! ¡El techo! ¡El techo! ¡Adelante del lado derecho! ¡Mamacita! ¡El piso! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Está sin querer queriendo! ¡Undra mía que se va a estrellar! Tranquitos, calma, que no falta el culo, que era todo ese calmo, ya nos vamos, ya pasó. ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Agua! ¡Agua de la que moja! ¡Tsunami! ¡Los esquiadores! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Esta escena que van a ver en pantalla que me manda adentro! ¡Van a hacer revisión de huesos! ¡Con! ¡Puro truco niña! ¡Puro truco niña! ¡Puro truco niña! ¡Puro truco niña! ¡K.S besos,! ¡Bueno truco! ¡Meんと al tiburón! ... Con sangre y todo, por favor, también haces todos los que están parados. Y después de la boya amarilla ubicamos una carnada. A ver si por fin el terrible tiburón malo cae. Pusimos a Baby, el coñonito valiente, por valiente y por rosado. ¿Te entiendes? En la boya amarilla se cae en cualquier momento. Miren, 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 ya cayó. Se llevó el buey, se te bota toda la gasolina. Señora, pida con la cámara, el agua, el agua, el agua, mira, el de rojo, el agua, la cámara, el agua, el agua, el agua. Vieron el tiburón de cerca, de cerca de plástico y de mentiras. Pues es mucho más sofisticado que lo utilizado por mi amigo Esteban en la película. Este es el único tiburón que puede navegar en reversa. Tremendo actor y no se queja en este charco, perdón, en este puerto pesquero de la costa norte-atlántico. Llamada al Gavacón, es donde vivía la inteligente Jessica Fleischer. La que también conocía en otro tiempo como Calle Wisteria, que filmaron escenas de la serie de televisión. Esposa desesperada de la cadena ABC de Disney. En esta casa del lado izquierdo, es donde vivía Eva Longoria. Gabrieles Solís, el nombre del personaje, en la siguiente casa de color lila con la baranda blanca, vivía Los Monsters. 1313 de Mockingbird Lane, en la casa amarilla vivía Terri Hacher, en la siguiente casa, Felicity Home, en la de color gris. Esta escena que ven en pantalla, la filmaron en esta baranda del lado izquierdo. En esta calle se filmaron números a producciones, no solamente esposas desesperadas. Acá también, por ejemplo, filmaron escenas de las películas S.O.S. Vecinos al Ataque. Domingo a la derecha. ¡Qué bonita! Una Navidad con nieve, de la que no se derrite. 2019, un año lleno de paz, esperanza, salud, dinero, ¡mucho, mucho! Pero de darle a lo duro y a coro, ¡mucho, mucho! ¡Amor! Y hablando de descorazonados, llegamos al Motel Bates, de la película Psicosis, dirigida por el genio del suspenso, Alfred Hitchcock, protagonizado por Anthony Perkins y Janet Leigh. ¡Ahí está Norman, como en la película! Todos vamos a ser malos a veces. ¡Norman, ¿qué pasó? Los antidepresivos, ¿qué pasó? ¡Norman, Norman! ¡Ah, miren el cuerpo del delito! ¡Norman! 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 ¡Tranquilo que no te vimos! ¡Norman! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡No, Norman, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Que no! ¡El cuchillo, no! ¡Sólo los que están parados! ¡Los que tienen los lentes de tercera dimensión puestos! ¡Los del cuarto carro! ¡Le encanta la sangre latina! ¡La guerra de los mundos! ¡Dirigida por mi amigo Esteban! ¡Spielberg! ¡En pantalla! ¡Van a ver el que compró el avión y diseñó el escenario! ¡El diseñador de la producción! ¡Rick Carter! ¡Mi amigo Ricardo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¿Estás cerca? No, no, no... Robby, salte. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonita! ¡Ay no, perdón! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Y hablando de aviones estrellados... Del lado derecho... Un lago artificial como una pantalla de fondo de color azul llenando el lago de agua Y pintándonos visitas en la pantalla azul Filmaron esta escena de la película Soli... O Soli con mi gran amigo Tom Hanks Allí en el Monzo, Mayer, Nueva York Tienen 10 minutos para afinar la gira Lo bueno de ahora en el estudio es que todo es posible Por ejemplo, me acabo de comprar los zapatos en Nueva York ¿Qué? En familia real, en Londres Ay, como me encanta vivir una vida de felicidad Y llegamos al taller mecánico de Rapid y Furioso Por favor, protejan sus objetos personales No se vayan a caer fuera del trap ya con el movimiento Permanecan sentados en todo momento Apaguen el flash mientras estemos acá dentro Y no, no te pongas los lentes que todavía no funcionan Un momentico, paciencia Este es el taller del señor Pérez y sus hijos Aquí todos hablan español Allá desde Miran Pérez y Amazonas Les presento a Roman Pierce Mi nombre es Roman Pérez Mi nombre es Roman Pérez Me gusta mischic Mi hermano con hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Alcohol. ¡Gracias! adminrofin! No me gusta más pero no me gusta más Para cerrar todos los horarios, todos los shows Y el hecho de que Waterworld está cerrado por mantenimiento Y además cerramos a las 6 de la tarde Del lado derecho una vista del Valle de San Bernardo Allá están los estudios de la Warner Brothers, la montaña de Verdugo, la de atrás, zona de San Gabriel y yo vivo allá, en el campo de golf, en la casa con la piscina, las dos palmeras, foto, paparazzi, foto, vecino de Andy García, Eva Longoria y Carmen Villalabas. Bueno, pues como dicen en los rodajes, that's alright. That's alright. Adiós malandro.